Hoy si que si chicos, hoy si que si, os traigo mega información de Assassin's Creed 3 Remastered Probablemente este sea el último video con información fuerte antes del lanzamiento de Assassin's Creed 3 Remastered Y todo eso se debe a que hoy justamente hace unas horas han sacado el video de contenido de marzo que va a traer Assassin's Creed Odyssey Y han querido dedicarle más o menos la mitad del video a lo importante que viene este mes Y por supuesto es Assassin's Creed 3 Remastered y han dicho un montón de novedades Así que hoy se viene un video bastante potente Pero antes de continuar chicos me gustaría dedicar unos segundos a una cosita que he visto que me he fijado y he dicho Oye oye vamos a compartirlo un momento y a ver que pasa Me he dado cuenta que en mi Instagram estamos a 110 seguidores más o menos de los 2000 Entonces como tengo ganas de llegar a esta cifra, 2000 seguidores en Instagram Vamos a intentar que todos los que estéis viendo este video me sigáis Obviamente si os gusta el contenido que voy a subir ahí Así que os dejo mi Instagram abajo en la descripción Seguidme pero siempre y cuando seáis activos ¿vale? Es decir, si subo una foto le dais like, os gusta, si no os gusta obviamente no le dais Y ahora sí que sí chicos, ponéis bien cómodos y comenzamos, comenzamos Let's go Por cierto, en el anterior video que subí acerca de Assassin's Creed 3 Remastered Muchos me dijisteis, oye Rafi, tío, no pongas gameplay de Assassin's Creed 3 de PC Porque nos confundes, no sabemos si esto es el remaster o es un gameplay de PC Vale, deciros que en el video de hoy va a haber fragmentos de gameplay de PC Es decir, de Assassin's Creed 3 original, probablemente hay alguno Pero lo que es el remaster sale en otro formato de video distinto Es decir, con un cinematográfico, es decir, que lo vais a saber identificar claramente Igualmente, como digo, si meto gameplay de fondo de Assassin's Creed 3 Es simplemente para complementar el video Porque una vez más vais a saber sin ningún problema cuál es el remastered Y cuál es el gameplay de PC de Assassin's Creed original capturado por mí Como digo chicos, hoy han cogido y han sacado un montón de información acerca de Assassin's Creed 3 Remastered Y es una información súper, súper interesante Porque básicamente va mucho más allá No es una remasterización como hemos tenido en Edge Collection o la de Assassin's Creed Rogue Remastered No, esto es mucho más Porque han añadido nuevas funciones que no estaban en el juego original Aparte de mejorar gráficos, cositas en misiones y todo un poco Así que vamos a hablar a fondo de los detalles Primero de todo, el silbido Como sabéis, el silbido viene asociado al sigilo que tenemos en Assassin's Creed Y en Assassin's Creed 3 teníamos el silbido Es decir, que nos poníamos en una pared, silbábamos y venía el enemigo y le hacíamos Pues bien chicos, había un fallo en el Assassin's Creed 3 original Que por ejemplo, cuando estábamos en los arbustos o estábamos en un fardo de heno No podíamos silbar Entonces en la remasterización que han hecho de Assassin's Creed 3 A partir de ahora, estando en vegetación o en un fardo de heno Podremos silbar para atraer al enemigo y matarle Esto es una función copiada de lo que hemos visto en posteriores Assassin's Creed Por lo cual le viene genial para esta remasterización Por fin, esto era fundamental Esto era muy necesario Y es que por fin vamos a tener un apuntado libre con el arco o cualquier arma de fuego Como sabéis en Assassin's Creed 3 De hecho lo estaréis viendo de fondo en un gameplay que he cogido yo de PC Cuando apuntábamos, solamente podíamos disparar cuando teníamos marcado al enemigo Es decir, teníamos un apuntado, para así decir, libre que podíamos manejar Pero yo no podía disparar si quería a una valla o a una puerta de una casa Tenía que ser 100% a un enemigo Pues bien chicos, a partir de ahora con Assassin's Creed 3 Remaster Podremos disparar lo que queramos y el apuntado es completamente libre Por ejemplo, en el trailer que ha salgado de Assassin's Creed 3 Remaster Podemos ver como con el arco va apuntando a diferentes enemigos Y va haciendo el apuntado libre Es decir, dispara, pum, y mantiene el apuntado Dispara, pum, mantiene el apuntado Sin embargo, en el Assassin's Creed 3 original esto era imposible Teníamos que apuntar, disparar y justamente se quitaba el apuntado Entonces, por fin tenemos un apuntado libre Que esto es básicamente lo que hemos tenido, por ejemplo, en Assassin's Creed Rogue y en Black Flag Bueno, y en Unity, bueno, a partir de aquí ya, pues todo Así que es una muy buena característica que han incorporado Assassin's Creed 3 Remaster Especifican que han hecho muchas mejoras en el sigilo Por lo cual, Assassin's Creed 3 nos va a invitar sobre todo a un combate directo O por su parte también a abordar la misión o el combate que queramos hacer mediante el sigilo Sí que es cierto que, por ejemplo, en Assassin's Creed 3 original Ciertas misiones, pues, te obligaban a hacerlo de una manera u otra Pues bien, con este remaster, al parecer, al mejorar estas funciones de sigilo Podríamos hacerlo a nuestra forma que más queramos Si queremos un combate directo O por la otra parte, si optamos por un lado más sigiloso al estilo Assassin's Creed Por lo cual, básicamente, se resume en nuevas mejoras en el sigilo También han mejorado el minimapa y el mapa del mundo Es decir, no se han especificado mucho más detalles Pero sí se puede ver, por ejemplo, en el trailer Cómo han cambiado algunos iconos del minimapa Del mapa grande no han enseñado nada Pero vamos, básicamente han hecho mejoras Tanto en el mapa global que tenemos para ir de la tienda a Nueva York, a Boston Y luego tendríamos el minimapa Pues ambos han sido mejorados para esta versión remasterizada No sabemos muy bien en qué se han mejorado Pero por lo menos en el trailer se puede ver que en el minimapa han cambiado algún icono Quizás que hayan modificado algo más del minimapa Pero básicamente dicen que han añadido nuevas mejoras Que van a venir bien para este remaster De nuevo, otra cosa que han metido es el doble asesinato con la hoja oculta Muchos diréis, oye Rafi, tío, esto se puede hacer ya en el Assassin's Creed 3 original De hecho, en el vídeo que estáis viendo de fondo se ve cómo se puede hacer Sí que es cierto que se puede hacer, pero es muy ortopédico Tiene que ser como, cada vez que lo haces, tienes que entrar en combate directo Es decir, no se puede hacer de una forma sigilosa Tú vas corriendo, ves a dos enemigos y les puedes dar ahí a los dos ¡Pum! Pero tienes que entrar ya en combate No se puede hacer de forma sigilosa Es decir, tú ves a dos enemigos, puedes ir por detrás Pero no hay forma de matarlos sigilosamente a los dos Tienes que colocarte detrás de ellos y justamente darle al gatillo y a la X O al cuadrado en Playstation Para hacer una muerte doble Sin embargo, en Assassin's Creed 3 Remastered han querido cambiar esto Y ahora se puede hacer de forma sigilosa Es decir, simplemente con ponernos detrás de los enemigos Ya podremos hacer una doble muerte con las hojas ocultas Como digo, esto quizás aparentemente digáis Oye, pues no me parece un gran cambio Porque es que ya se podía hacer en la versión original de Assassin's Creed 3 Sinceramente, lo acabo de probar ahora mismo Jugar un poquito, ¿vale? Si queréis probarlo o cuando podáis Y vais a notar una diferencia tremenda para cuando lo juguéis en la versión remasterizada Porque como digo, el hecho de que sea un doble asesinato Y tengas que entrar 100% en combate No te permite hacerlo de una forma sigilosa Básicamente, para que os hagáis una idea Si vemos un grupo de tres personas o de cuatro Y vemos que dos están atrasados y uno va adelante En el Assassin's Creed original Si vamos corriendo y hacemos el doble asesinato con la hoja oculta Nos van a detectar 100% Sin embargo, en el remaster podremos hacerlo de forma sigilosa Para que así no nos detecten Y por último, chicos, habrían añadido una cosa Que para aquellos que os gusten los atuendos Que os gusten los atuendos de legado Os va a encantar esto Básicamente porque han metido tanto el traje de Bayek Tanto el traje de Alexios Como el traje de Aguilar Para Assassin's Creed 3 Remaster Por lo cual, sumamos todos los trajes que teníamos En el juego original Y ahora tendríamos estos tres más ¿Cómo conseguirlos? Probablemente sea por la plataforma de Uplay Canjea 20 unidades de Uplay Y tienes acceso a este traje Yo ya no sé si canjearlas Yo ya no sé si canjearlas Porque no sé si sabéis Cubisoft ha metido una nueva política Que ahora te van a caducar cada dos años Y básicamente nos quedamos aquí Sin unidades de Uplay Y esto se traduce en 20% de descuento en la tienda oficial Por lo cual Yo ahí me lo pensaba dos veces Eso sí Se han enseñado el traje de Aguilar Y el traje de Bayek Y están guapos Lo que pasa es que también el traje de Connor me gusta mucho No sé por qué Es uno de los trajes que más me gusta de la saga de Assassin's Creed Me pega muy bien con la época Por cómo es todo Yo creo que no me lo va a cambiar Además que a mí sinceramente no me gusta ir con el traje de otro asesino En pleno juego donde no tiene sentido A no ser que se hubiese heredado como la armadura de Altair No le veo mucho sentido Y luego los cambios que ha habido han sido visuales Y en cambios en misiones Ya os adelanté En el anterior vídeo que habría cambios en las misiones Pues no han especificado Pero habrá cambios Y luego gráficamente podemos ver cómo ha cambiado todo Han dicho que la han querido hacer mucho más vivo Mucho más dinámico Y acercarlo a un juego de los que tenemos actualmente Han dicho que han metido mucha más gente en las ciudades Por ejemplo en Assassin's Creed 3 original Quizás si encontramos 20 personas en una calle En Assassin's Creed 3 Remastered Probablemente encontremos 40 personas en la misma calle Por lo cual le han querido hacer mucho más vivo este juego Le han querido hacer más dinámico Le han querido hacer más de nueva generación Que por cierto Lo tenía bien comentado que decía Oye Rafity tío Pues mira hay que ser tonto Fanboy No sé qué Para decir que este juego Se puede ver más o menos igual que Odyssey Oye pues yo no sé tú Yo no sé tú pero Yo he visto ahí un gameplay de fondo en la frontera Y es que en ocasiones me parece que Me cambias la skin por una de Odyssey Y probablemente me lo creo Porque se ve realmente brutal Y después de esto sinceramente Si hay alguien que dice Oye Rafity tío pues yo no le veo el cambio Yo sinceramente no sé qué pensar Hay un cambio brutal Respecto a las versiones de Playstation 3 Y Xbox 360 Me atrevería a decir Que incluso hay un cambio bastante considerable Respecto a la versión de PC Ojo Sin modus Sin shaders Ni nada de esto Te estoy diciendo El juego base de PC Hay una diferencia Y esto está claro Pero si tú quieres seguir diciendo Oye pues no hay diferencia Pues me gusta más el original Porque esto simplemente va a sacarte pasta Obviamente puedes decir lo que quieras Pero no es cierto Hay un cambio y se puede ver Pero es que hay muchas personas Que ya simplemente están criticando Por criticar algo Que no tiene sentido criticar Esta remasterización Nadie te está obligando a comprarla Ni mucho menos De hecho si tienes una Xbox Puedes jugarlo retrocompatible No hace falta que te compres el remaster Puedes jugarlo original Pero obviamente el remaster Te va a ofrecer unas ventajas Que el original no te ofrece Por lo cual mi punto de vista es este Es decir Creo que hay una diferencia Y si hay gente que se queja Pues obviamente Todo el mundo tiene derecho a quejarse Es decir que no se ve igual Lo que sea Pero yo creo que hay una diferencia Y es considerable Pero claro Como digo Esto es mi opinión Y me encantaría saber la tuya ¿Tú crees que hay una diferencia Realmente interesante Respecto a la versión original Y este remaster? Yo por lo menos ya os digo Que si lo jugasteis En Playstation 3 Xbox 360 Agarraos a la silla Que vienen curvas Pero potentes Así que bueno chicos Yo creo que ya Por aquí Vamos a ir terminando El lanzamiento es a finales de marzo Más concretamente El 29 de marzo Lo tendremos disponible Para Playstation 4 Xbox One Y PC Y luego en mayo Saldrá para Nintendo Switch Obviamente la versión de Nintendo Switch Va a ser más adaptada A la consola Es decir No va a ser la misma versión Que la que tendremos En la de Playstation 4 Xbox One Y PC Pero bueno chicos Me encantaría saber en los comentarios Si vas a comprarte Esta remasterización Y saber en que consola La vas a jugar Si en Playstation 4 Xbox One PC O Nintendo Switch Déjamelo en los comentarios Y bueno la gran pregunta ¿Ves diferencia Respecto a la versión original? Dios mío Madre mía chavales Juegazo que se viene Ain't nobody out here hating more It's a shame But you came So stop acting lame Everybody up Get on the floor Come catch the feeling Let's go cŵ Dos A